Bueno, yo creo que hay dos elementos, efectivamente, que más allá de que yo haya hecho política siempre y que haya usado el instrumental de la televisión para hacer política, a mí hay dos elementos que me parecen esenciales para hoy día entrar a la carrera electoral por una diputación. Lo primero es el cambio de la ley electoral, que yo creo que es fundamental y que no se ha sopesado en su importancia, probablemente no se sopesará hasta que no tengamos los resultados de esta primera elección. O sea, es un cambio profundísimo por el cual yo creo que va a ser recordado el gobierno de Michel Bachelet, en realidad, porque el fin del binominal significa la posibilidad de que fuerzas que han estado excluidas durante 27 años y que tienen un peso de representación en el país puedan efectivamente estar presentes en el Parlamento. Y eso yo creo que es un cambio enorme. No me quiero perder de eso, quiero estar en eso. Pero además está lo que tú, Frecia, dices, lo que tú indicas, que yo creo que es central. El nivel de desprestigio de la política, del cual tanto se ha hablado, pero que a pesar de que tanto lo hablemos, vuelve a ocurrir. O sea, cuando ya nos quedaban tan poquitos en los cuales confiar, y en ese sentido, por ejemplo, te quiero hablar muy directamente, cuando pensábamos que probablemente Camila Vallejo era una de los pocos parlamentarios que no se habían manchado las manos en esta forma ilegal de financiamiento de la política, en definitiva, que eso es lo que hay en estas asesorías truchas, finalmente. Bueno, nos encontramos con que todos están mojados, todos están manchados. No hay nadie en quien confiar en ese Parlamento. O sea, la única manera de poder recobrar la confianza en la política y los políticos es, en definitiva, que se vayan todos y cambiarlos por otros nuevos, por gente distinta y que su atributo fundamental sea no estar dispuestos a caer en actos de corrupción, pero además de eso, perseguir los actos de corrupción. Porque vemos, por ejemplo, la actitud de Alejandro Guille frente a una situación como la que se ha vivido en esta semana, que es de... Y que finalmente termina en un enfrentamiento con el Ministerio Público. Eso o con un poder del Estado, que era lo que finalmente conllevó... Y que termina alineándose con el presidente del Senado, que está a su vez en un acto que también es de corrupción en otro nivel, llamando a Abbott por teléfono para pedirle explicación. Entonces, es muy feo lo que hay aquí. Ahora, una de las personas o parlamentarias fue precisamente la diputada Vallejo, que señalaba que ella estaba dispuesta a devolver lo que tuviese que devolver por estas asesorías truchas, falsas, plagiadas, como se quiera denominar, porque el ICAL, que era el instituto que ocupan en el Partido Comunista, finalmente es el que salió cuestionada. Y ante eso, ya hubo un cuestionamiento por parte del partido al mismo instituto. Hacer esos mea culpa también no es una muestra, a lo mejor, sino de transparencia, por lo menos de humildad, de saber que hubo errores en el camino. Yo creo que como está la situación, con el nivel de rabia que tiene la gente... Mira, en mi distrito, tú sabes cómo es una campaña, me paseo constantemente por ahí. La sensación que tiene la gente, distrito del cual además es parlamentaria Camila Vallejo, es que se desaparecieron, que nunca más los vieron, ni a Camila, ni a Andrade, ni para qué decir a Asbun, ni a todos los demás, que fueron a pedir los votos y se desaparecieron, que es como lo recurrente, pero además que no pueden confiar en nadie, si eso es lo grave. Es la indignación que tiene la gente de que no pueden confiar en sus representantes. Respecto de lo que tú me preguntas muy concretamente, bueno, uno, primero, no encarga asesorías truchas. Señora, yo cuando sea parlamentaria, señor Galán Maduro, yo no voy a encargar, simplemente no voy a aparecer a disculparme, porque eso es algo que un parlamentario no puede hacer, no debe hacer, que está reñido con las cosas que un parlamentario debe tener bajo su ojo o avisor. Pero además de eso, ¿por qué la diputada Camila Vallejo no entregó ya la plata de vuelta? ¿Por qué tiene que dar esta explicación y decir que tal vez, quizás, ella iría a entregar la plata a su dieta? O sea, ¿qué está esperando? En el supuesto que eso sea real. Segundo, ¿por qué le baja el perfil a una cuestión que es gravísima? O sea, yo quiero recordarte que en otras experiencias, en otros casos, este no necesariamente es idéntico, pero está abierta a la sospecha. Lo que se ha hecho es que los parlamentarios le pagan al instituto de confianza de su partido y que después esos dineros van a dar al propio parlamentario de vuelta, ¿cierto? Ha habido esos casos. Entonces, a mí me parece que esto es gravísimo. Y que esto no basta con decir, oh, hubo un error, voy a devolver la plata. Es mucho más grave que...